Tu boda o quinceañera es muy importante y muy especial. Aquí, en la Hacienda Event Center, nosotros lo sabemos. Y le aseguramos que tu día será elegante y el mejor día posible. Nuestro salón de eventos y nuestro equipo es el mejor en el oeste de Texas. Para que tu día más importante de tu vida sea inolvidable, la Hacienda Event Center. Llámenos al 432-563-3737. ¡Gracias por ver el video!